El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sostuvo que el nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, alcanzado anoche, es bueno para los canadienses, al tiempo que prometió una compensación para los productores de leche afectados por la apertura del mercado canadiense. En conferencia de prensa, junto con la principal negociadora, Chrystia Freeland, Trudeau recalcó que haber logrado la permanencia del capítulo 19 de resolución de disputas comerciales fue una gran victoria. Aclaró que no fue que su gobierno se apurara a cumplir el ultimátum estadounidense del 30 de septiembre, sino que las negociaciones se fueron dando anoche favorablemente para llegar a un acuerdo en principio, que aún no está en la línea final, pues debe ser aprobado por los congresos. Respecto a la industria de lácteos, que se verá afectada por la concesión de 3.6% de apertura a las exportaciones estadounidenses, Trudeau y Freeland aseguraron que el sistema de control de suministros se mantendrá, que la modificación realizada no pondrá en riesgo el futuro del sector y prometieron una justa y adecuada compensación a los productores. Tanto Trudeau como Freeland aprovecharon la oportunidad para agradecer en español al secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, a quien expresaron muchas gracias amigo. Notimex.